Bueno, me contabas que Kitty en homenaje también un poco al delantero Cristian Roldán. Claro, bueno, ahí empezaron a decirme Kitty en la pensión del club y me quedó Kitty. Todo el, digamos, de la época de mis amigos que me conocen por el lado del fútbol, soy Kitty Yandé. Kitty Yandé, perfecto. Y bueno, después de instituto, en el año 2002 surge una nueva posibilidad en el fútbol extranjero, más precisamente en Bolivia, para ir a jugar al Blooming, un equipo importante de la primera división de Bolivia. Sí, 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 sí. Llego, bueno, termino mi contrato con instituto, llegué a la posibilidad de Blooming, donde llego, lo tuve de técnico a García Cambón, cuando llegué, que estuvo un mes y se fue, vino el Chao Chabianco, otro técnico también muy bueno, estuvo un mes y se fue, y ahí vino el Tata Brown, que bueno, estuvo un tiempito más. El problema era el económico. No, yo llego a Blooming y el primer día, me acuerdo, vamos a entrenar y entro al vestuario, el capitán, el Inver Gutiérrez, el gordo de la selección. Claro. Eran todos jugadores de selección. Renny Rivera, el Orgio Álvarez, que después estuvo acá en Independiente. No, había jugadores, un equipo tremendo. Pero voy a entrenar y, como es, estaban todos de paro, de huelga. Claro, yo recién llegaba, hablo con García Cambón, con el técnico, y le digo, ¿qué tengo que hacer el profe yo? Y me dice, y usted tiene que entrenar, si usted está al día, recién llega. Así que entrené con los chicos del club, pero previo a esto hablé con Limber, el capitán, y le dije, mirá, digo, yo es el primer día que vengo, soy extranjero, no me quiero poner en contra de ustedes, pero ¿qué hago? Y él me dice, le digo, mirá, yo estoy del lado de ustedes, lo que ustedes me digan voy a hacer. Y me dice, no, no, dice, entrená. Entrená porque ya vas a tener problemas con los dirigentes. Y, bueno, entrené ese día, me acuerdo que vuelvo al hotel, y digo, pensaba, digo, no, no, ya mañana entreno, había entrenado con todos chicos de, todos juveniles. Y digo, no, mañana entreno. Voy el otro día y cuando llego le digo a Limber, le digo, mirá, Limber, yo me sumo con ustedes, no voy a entrenar. Y lo hablé con el técnico y el técnico me dice, perfecto. Dice, lo que pasa es que después tenés que ver a ver que no te sancionen. No, no, bueno, ya está, me sancionan, me sancionan, pero yo no puedo estar en contra de mis compañeros. Y, bueno, no entrené, no entrenábamos y jugábamos los domingos. Así que, bueno, estuvimos, me acuerdo que tuve seis meses, cobré un mes, y, bueno, agarró, y justo sale la posibilidad de Aurora. Sale la posibilidad de Aurora, que también había armado un equipo importante, que jugaba la Copa Simón Bolívar para volver a Primera División. Y, bueno, ahí sí me fue muy bien, salimos campeones, fui el goleador del equipo, y, bueno, lo tuve a Fontana de técnico, un técnico argentino, pero que vive allá en Bolivia hacía años porque había jugado ahí. Y, bueno, tuve compañeros como Mauro Blanco, Valdivieso, no, tuvimos un equipo tremendo. Y, bueno, lo ganamos de punta a punta ese torneo y salimos campeones. Bueno, llega a fin de año y tenía la posibilidad de renovar para seguir un año más en el club, y fue cuando aparece Jorge Sampaoli con la posibilidad de llevarme a Perú. Ahí, justo íbamos a enganchar con el equipo Sport Boys, que te quiere mucho, te recuerda. De hecho, también te estuvieron escribiendo hinchas del Sport en esta transmisión. Muy buen paso por el Sport Boys, marcás muchos goles. ¿Qué experiencia nos podés contar de tu paso por el fútbol de Perú? Vos me decís Perú y yo te digo Sport Boys. Te repito, vos lo dijiste, es un club que me dio muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo afecto, muchísimo respeto. Yo, del primer día que llegué, me dijeron, acá te quieren, te aman o te odian. Acá es un club que no tenés término medio. Es un club que es grande por su gente, un club muy popular, donde jugaba, jugaba a cancha llena. Y bueno, me interesó el proyecto que había armado Sampaoli. Y bueno, fuimos con Guille Formica, que nos sumamos, y ahí ya estaba el Beto Arau, el otro argentino. Y bueno, sinceramente, es un lugar donde volvería con los ojos cerrados. Hoy, desgraciadamente, no puedo jugar, pero es un club que le debo muchísimo, porque hasta el día de hoy me hablan, me saludan. Tengo un grupo, incluso de la época, que se llama el grupo de WhatsApp del equipo del 2003, que nos juntamos todos hace tres años, que fue el aniversario del club. Que nos invitaron a Guille, a Jorge y a mí, que viajamos a Perú y tuvimos la posibilidad de volver a entrar al Callao, ahí al Miguel Grau, que es el estadio, y jugar esa noche. Después fue una semana de fiesta, ¿no? Porque el club estuvo festejando el aniversario y la pasamos muy, muy bien. Estoy muy agradecido y a ese club es uno de los clubes que más quiero. Claro, y ya que estamos hablando de Jorge Sampaoli, quiero que le comentes a la gente esta anécdota que tenés, de cómo vivía él el fútbol ya en aquella época y cómo lo define como entrenador. Y bueno, yo puedo hablar de la época esa, ¿no? Que en ese entonces todavía no era Sampaoli. No era el Sampaoli que todos conocemos, que se conoce a nivel mundial. Él recién comenzaba, venía, había llegado a Perú de dirigir en Argentino de Rosario, bueno, ahí en la Liga, en equipo de Liga de Rosario, y era su primera experiencia afuera. Y, no, es un apasionado del fútbol, una persona enferma del fútbol, que vivía por y para el fútbol. Yo aprendí muchísimo de él, aprendí muchísimo. Una persona muy competitiva, que quería ganar en todo. Y tiene lo que deberían tener todos los entrenadores, ¿no? Saber llegarle al jugador, saber convencerlo de lo que te puede dar el jugador. Y, bueno, a que a uno se apueste a lo que él te dice, ¿no? Él te daba las herramientas porque sabía que uno podía hacer lo que él nos pedía. Y nos fue muy, muy bien. La pasamos muy bien. Te repito, fuimos con Guille, que él era el enganche, que habíamos sido compañeros en Central Córdoba, en Rosario, ese año que tuvimos bárbaro. Y, bueno, y junto a Jorge estaba el profe Martín Bresán, que, bueno, hoy es el profe de BKC, ¿no? Claro. Y vos contás una anécdota que antes de irte a dormir, o ya estabas medio entre sueños, y él tocaba la puerta, ¿y qué hacía? No, porque vivíamos, nos habían llevado a vivir en un complejo. Eran tres torres, me acuerdo, que en el medio teníamos de todo. Teníamos sauna, piscina, canchas de pádel, de todo. Y él vivía en el tercer piso y yo vivía en el quinto piso. Mirá vos, cerca de las 2, 3 de la mañana te tocaba el timbre, me tocaba el timbre del departamento. Kitty, vení, vamos a mi departamento. Y, viste, vos calculabas a esa hora, un día de semana, al otro día tenés que entrenar, tenés que levantarte temprano, poner al club, ¿cómo es? Entrabas al departamento y tenías todas cantitas de fútbol pegado en toda la pared. Y ya te empezaba a decir, tenés que jugar así, tenés que jugar allá. Esta jugada se me ocurre que nos va a dar resultados. Vos pensá, a esa hora, yo le decía, Jorge, yo no... Sí, está perfecto, te lo puedo ver, pero no te entiendo nada. Viste, y de esas miles, miles, todo el tiempo, todo el tiempo, planificando, inventando. Él es un loco el fútbol, no dormía. Y bueno, por algo llegó donde llegó, por algo es hoy el técnico que es, por algo dirigió Mundial, Selección Argentina, Chile, y bueno, el recorrido que todos ya conocemos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy recordado un gol que le hacés a Sporting Cristal, para Sport Boys, la hinchada te lo recuerda mucho. Ese gol fue, bueno, Sporting Cristal es uno de los equipos, a ver, grandes en el sentido económico. Porque no, no, el Boyce es el más grande, por el tema popular de gente, de convocatoria. Y esa noche se inauguraban las luces del Miguel Grau del estadio, y claro, el Boyce, nosotros éramos un equipo de jugadores no conocidos, prácticamente, porque nosotros los extranjeros veníamos de... Ahí no nos conocían, a Guise y a mí no nos conocían. Y nos toca enfrentar un equipo de dos jugadores de la Selección de Perú. Cristal, te imaginas, tenía Bonet, Flavio Maestri, el camello Soto. No, jugadores, su niño, un brasilero. No, un equipo bárbaro. Y arrancamos perdiendo, dos a cero, y se lo damos vuelta, tres a dos. Ah, y se lo dimos vuelta en el segundo tiempo. Yo tengo la suerte de hacer el primer gol, que fue un pase de Guille, un centro de Guille, que, bueno, que tuve que anticipar al defensor, y ahí empezó la remontada, ¿no? Le hacemos el dos a dos, y ya faltando un poquito, me queda una pelota para definir, y me hacen penal. Me hacen penal, y los penales los pateaba Johnny Vega, que era el arquero nuestro, que era el arquero de la Selección en ese momento, que le decían chile a Vega, porque pateaba los penales, tiro libre, muy, muy buena pegada, y lo hizo. Y no, esa noche era un televisado, la cancha explotaba, y esa noche fue una fiesta, te imaginaros lo que festejamos, ¿no? Un recuerdo inolvidable, qué lindo. Bueno, después de tu paso por Sport Boys, aparece... Ah, ahí está, me acordé también que, otra vez citamos al gráfico, comentás que antes de pasar a Concepción de Uruguay, que en Gimnasia y Concepción de Uruguay, tenés una posibilidad con Cienciano de Perú. Mirá, esa es una de las cosas que me arrepiento, porque me junto con el presidente juvenal Silva de Cienciano, y me dice, mirá, la intención es sumarte para la Copa Sudamericana, y bueno, yo la idea mía era quedarme en Boyce, porque era el club que me había dado todo, me había abierto las puertas, todo, y bueno, rechacé la propuesta de Cienciano. Aparte, viste, uno pensaba interiormente, decía, Cienciano entra a la Copa Sudamericana, dos fases, tres fases, queda afuera. Mirá vos cómo la acerté yo. Llega, pasa, juega en la final contra River, se la gana River, sale campeón de la Sudamericana, va a jugar la Recopa Miami contra Boca, que era el campeón de las Libertadores, le gana por penales, creo, a Boca, es campeón de la Recopa, y pasa a jugar el Mundial de Clubes. Increíble. No, yo la repegué, viste, pero bueno, no, yo, si seguía en Perú, quería seguir en Boyce, por el cariño y el afecto que tenía la gente conmigo. Que vos decís en un momento una frase, no me quedó la espina, me quedó un cactus. Totalmente. A ver, me quedó el dolor por el hecho de haber jugado una Sudamericana, de jugar una Recopa y jugar encima la final de la Sudamericana contra River y la final de la Recopa contra Boca, y después ir a jugar un Mundial de Clubes. Era una posibilidad hermosa. Pero bueno, son cosas que por ahí uno tiene que tomar decisiones y a veces acierta, y en este caso no la pegué para nada. Sí, bueno, viste, son situaciones que pueden ocurrir dentro del fútbol. Aparece un paso por gimnasia y, bueno, Concepción del Uruguay. Después, ahí retomás nuevamente otro lapso por Sport Boys. Bueno, después aparece la posibilidad en el fútbol del ascenso con Sarmiento de Junín, con estudiantes de Buenos Aires. ¿Qué recuerdos te deja a ese paso por el fútbol del ascenso? No, muy lindo, muy lindo. Yo te digo, para mí el campeonato más lindo de Argentina es el Nacional B. Gracias a Dios tuve la suerte de jugar en Primera A, Nacional B, la B Metropolitana y la C. Argentino A y Argentino B. Tuve la suerte de jugar en todas las categorías. La más linda es el Nacional B, para jugarlo, para vivirlo. Después la B Metropolitana es muy linda también porque no tenés que viajar. Jugás acá en Buenos Aires y, bueno, no tenés viajes. Pero, bueno, Sarmiento de Junín, una ciudad muy linda en la cual me quedaron muchos amigos, un club bárbaro que también voy a estar... De todos los clubes estoy agradecido porque, bueno, me dieron la posibilidad de trabajar, de vivir de eso, del fútbol. Y, bueno, sería muy ingrato no decirle gracias a todos, ¿no? Pero Junín es una ciudad muy linda, muy, muy linda para vivir. Ahí estuvimos... Yo estuve un año y medio. Estuve un torneo entero y después estuve una apertura. Y, bueno, se armó un grupo bárbaro también. A ver, todos los equipos, si no tenés buen grupo, no lográs nada. Es fundamental el grupo, la parte humana, más allá de lo deportivo, que, lógicamente, es lo que necesitas porque estás compitiendo. Pero lo principal es el grupo. Y ahí teníamos un grupo muy, muy... Un club muy organizado, nunca te hizo faltar nada. Muy, muy bien. Igual que estudiantes, que después me toca estudiantes de Buenos Aires, también un club muy lindo. Bueno, está a la vista, ¿no? Por todo lo que viene demostrando el club, el equipo te da la pauta de que es un club organizado. Claro. Le recordamos a la gente que estamos conversando con Cristian Yandet, exjugador de fútbol, actual director técnico de las divisiones juveniles del Club Atlético Vélez Sárfiel. Nos está contando toda su trayectoria por el fútbol local e internacional. Antes de seguir, que vamos a pasar a tu etapa en Marruecos, está explotado de mensajes. Luciano Copetti, gracias por tanto, Titi querido, ídolo. Ese García, mi primer profe, un crack. Luis Fabián Pastorino, no te arrepientas de nada, hermano. Te hace una chance a Fer Barrera y te dice un pálpito bárbaro. Bruno Taylor, vamos, voy, Kiti. Bueno, después se une mucha gente. Ariel Stringetti, grande goleador, espero alguna anécdota de acá. Bueno, bueno, Dante Formica, te faltó jugar con el Gato y el Laucha, grande, Kiti querido. No, porque Dante es el hermano de Guille Formica y bueno, del Laucha y el Gato, que bueno, el Gato está jugando en Newell, ¿no? Jugué con los dos porque con Dante después lo tuve de compañero en Sarmiento de Leones que fue el club que me retiré. Exactamente. También te escribe Guille Formica, Kiti Krag, goleador, nos está siguiendo Guille. Ossi dice, soy erico, vidrios decorados, Krag dentro y fuera de la cancha, en fin, muy explotado la gente, te quiere mucho. Ese García también te escribe, que hable de la 2007. Ah, ese es uno de los chicos que tuve el año pasado, que bueno, también, un chico bárbaro, tiene una familia bárbara, bueno, le mando un beso grande, ¿no? Qué lindo. A ver, Cristian, una de las cuestiones que más me llamó la atención a la hora de hacerte la nota es preguntarle a un jugador argentino qué se siente vivir, qué se siente tener la experiencia de jugar en el fútbol africano, más precisamente en Marruecos, una cultura distinta. Contanos toda tu experiencia allí, a ver. Bueno, lo de Marruecos llega, ah, mirá, ahí justo, peor mensaje, disculpa que te corte, Adrián Viscotti. Es el profe de Sarmiento Leone, él fue el profe que me retiró, que me retiró del fútbol. Junto a los pelados con los padres, retiró varios, tiene varios cadáveres. Pero bueno, de Sarmiento Leone tengo muchos amigos y bueno, muy, muy agradecido a todo lo que me hicieron vivir en ese club. Así que, qué gracia. nada, disculpa que te corté porque justo lo leí ahí y bueno, el queso es el causante de haberme dejado sin trabajo. Sí, increíble, increíble. Bueno, te decía, disculpa, lo de Marruecos sale una posibilidad yo estando en Junín de ir al Guidad de Casablanca. El Guidad de Casablanca es uno, había justo salido campeón. En Casablanca son los dos equipos más grandes, los más populares son el Guidad y el Raya. Son los que juegan siempre en Mundial de Clubes y continuamente son los campeones de la Liga Marroquí. Llego a un país que, bueno, ya un continente africano. Ya por ahí te asusta un poco la palabra, pero no, no, al contrario. Llegué a Casablanca, una ciudad hermosa, muy turística. yo tuve, mirá, viví muy, muy bien, muy, muy bien, pero te repito, ahí había bajado solo, tenía mis hijos muy chiquitos, los extrañaba muchísimo y eso también me hacía difícil, ¿no?, mi estadía allá. Y bueno, llego al Guidad que es el fútbol allá, la gente ya es muy sudamericano, ves los partiditos en la playa, los tenés continuamente, como acá tenés los potreros, allá tenés el dos contra dos, tres contra tres en la arena, porque es toda una ciudad, Casablanca es una ciudad que está sobre el mar y bueno, también, ahí tengo varias anécdotas porque bueno, es, si bien la ciudad es hermosa, es difícil, es difícil, llegás a distintas culturas, distintas costumbres, distinta religión, son musulmanes, yo no conocía mucho cómo se manejaban, el musulmán tiene cinco veces al día rezan, bueno, es complicado, es complicado, pero sinceramente una ciudad, un país muy, muy lindo que me dio la posibilidad de poder jugar un año y bueno, pasar una linda experiencia, ¿no? Y contale a la gente que bueno, que en Marruecos en los primeros días se desorientaban un poco al caminar, recorrer las calles, ¿cuál fue el punto de referencia para decir, bueno, acá ya estoy más ubicado? el McDonald's, nosotros teníamos un, en el hotel donde vivíamos, era un hotel que estaba sobre la, sobre la costanera, digamos, sobre la playa, y teníamos un McDonald's a dos cuadras, habíamos ido con Claudio Ortiz, un compañero, un volante, que habíamos jugado junto en Sarmiento, ahí en Junín, y después jugó en Banfield, jugó en varios equipos, y bueno, decí que estábamos los dos, porque es más fácil cuando son dos, vas solo, por ahí no te animás a salir tanto, a recorrer, y bueno, empezamos a salir a caminar, porque queríamos salir del hotel también a la tarde, cuando no entrenábamos, y las primeras veces nos perdíamos, y no entendíamos nada del tema del idioma, y bueno, sabíamos que a dos cuadras teníamos un McDonald's, que también era nuestro lugar donde, nuestro restaurante, porque las costumbres del tema de las comidas, las primeras veces, no era fácil comer la comida de ellos, nosotros venimos con otras costumbres, y bueno, vivíamos a Big Mac ahí, al mediodía Big Mac, a la noche Big Mac, y era todo, todas las veces McDonald's, pero bueno, te repito, una ciudad muy, muy linda, un país muy lindo, tenés ciudades como Marrakech, tenés ciudades hermosas que, para recorrer, y bueno, yo tuve la suerte de vivir, la pasé muy bien. En algunas anécdotas que contás, decías que, cuando ibas a un restaurante a pedir el menú y querías pedir carne, lamentablemente, te traían otra cosa, era muy difícil en ese sentido. Era muy difícil, mirá que por ahí, bueno, nosotros teníamos un traductor que nos enseñaba francés, que es el idioma que, bueno, ellos hablan árabe, pero bueno, todos hablan francés también, el árabe imposible de aprenderlo, el francés era más accesible, y bueno, íbamos a un restaurante o algo que queríamos almorzar o cenar y queríamos comer carne de vaca, ya estábamos cansados de comer la comida de ellos, y bueno, era imposible comunicarse. Hemos comido cualquier cosa que, ni me imagino que era, pero tampoco preguntábamos, por la duda. cerraba los ojos y bueno, había que alimentarse. Sí, no, no, no. Después, bueno, al Tano, que estoy viendo justo un mensaje, el Tano, que bueno, es un amigo ahí del club y bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo para el Tano de la Liga de Vélez, después de esta experiencia por, ah, te iba a preguntar, el fútbol de Marruecos, un fútbol muy técnico, un fútbol que le falta quizás un poco en lo táctico, ¿cómo lo viviste vos? No, vos lo dijiste todo, un fútbol muy técnico, jugadores muy habilidosos, muy, con mucho, mucho, mucha técnica, pero el tema era que eran muy desorganizados tácticamente. Ese era el gran problema que tiene hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, si uno ve los mundiales, Marruecos siempre presenta buenas selecciones, de buen pie, de buen juego, pero quizás el orden es lo que no nos hace progresar, ¿no? Pero, no, a mí me sorprendió, yo no esperaba encontrarme con ese fútbol, el fútbol, yo esperaba un fútbol más a lo italiano, más, más duro, más, más táctico, más físico, y no tan individualista como el que me encontré. Claro, ¿y algún jugador de, tanto de tu equipo o de la Liga de Marruecos que te haya sorprendido, que te haya asombrado por su técnica, su talento? Uy, ahora me mataste, sinceramente no me acuerdo de ninguno de los nombres, de mis compañeros de este año, me acuerdo que teníamos cuatro que estaban en la selección, el lateral por derecha, no, perdón, ahí me mataste. No, también está bien, muy difícil, muy difícil. Al ser uno de los equipos grandes, era uno de los equipos que más jugadores a la selección aportaba, porque está bien que la mayoría juegan en el fútbol español o en Italia o en Francia, pero de los que, del fútbol local, los que más llevaban eran del Guidad y del Raya. Claro, sí, 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 son los equipos que más aportan desde el torneo doméstico. Y bueno, después de Marruecos aparece una posibilidad en el fútbol de Venezuela, más precisamente en el Milineros de Guayana, que con ese equipo jugás la fase preliminar de la Copa Libertadores del 2008 contra Arsenal de Sarandí. Sí, sí, bueno, yo de Guidad me vengo a estudiantes de Buenos Aires. Estoy también seis meses, un torneo, creo, en estudiantes, que también un gran equipo, Cuito Cáceres, Martín, el delantero, el Flaco Gou, no, teníamos un equipo muy muy bueno y uno de los técnicos que a mí me enseñó muchísimo, que lo aprecio mucho, que es de La Pica, Cuito de La Pica, un gran técnico, una gran persona, y bueno, y sale la posibilidad de irme a Venezuela a jugar Copa Libertadores y bueno, no lo dudé, me fui. Y también, en Venezuela, más allá de que llegué a un país que no es de los mejores para vivir en el sentido de la problemática interna que tienen, fue, llego a Minero de Guayana, un equipo que está en Puerto Ordaz, al norte, mucho calor, entrenábamos a las seis de la mañana porque no podés entrenar en otro horario por el calor y bueno, tuve la posibilidad de jugar a la Libertadores que bueno, quedamos eliminados con Arsenal, que Arsenal tenía el Arsenal de Calderón, de Alfaro, de Alfaro como técnico, un muy buen Arsenal que nos elimina de la Copa. Claro, un Arsenal que el año anterior en la Copa Sudamericana había salido campeón y bueno, les toca a un rival bastante duro, ¿no? Sí, sí, era un rival, un rival difícil, pero bueno, como experiencia también es algo lindo. Qué lindo, y bueno, después tenés esta experiencia por el Mineros y de allí volvés nuevamente al fútbol argentino y haces todo un recorrido otra vez en Villadalmines, Sarmiento de Leones, Almagro, lo que vendrían a ser los últimos años de carrera, ¿no? Sí, 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 bueno, vengo a Villadalmines que también un club muy lindo, una ciudad hermosa para vivir, en Campana, también tuvimos un gran torneo, un buen año, no se nos dio el ascenso, pero tuvimos muy buena campaña y después me voy a La Ferrer, no, Almagro, Sarmiento de Leones, Almagro y de Almagro me voy a La Ferrer que es un club que te juro un club que bueno le voy a estar eternamente agradecido porque también es el estilo del Sport Boys, un club que es muy grande por su gente, pero muy grande a nivel popular, un club que yo la pasé muy bien, me respetaron y me quisieron del primer momento, jugábamos, en ese entonces podían ir a veces visitantes y donde jugábamos éramos locales, es un club que bueno, el poder de convocatoria que tiene es tremendo, jugábamos de local y era cancha, el estadio estaba lleno, no cabía un alquiler y es una hinchada que empieza un partido y te empieza a alentar y no te deja alentar hasta que te vas a la ducha porque terminó el partido, increíble, no, es increíble, La Ferrer es un mundo aparte, es hermoso, y bueno, después bueno, empiezo desde La Ferrer, ya prácticamente ese año había decidido retirarme y sale la posibilidad de irme a Unión a Conquija que me lleva un técnico que había conocido en el Instituto de Córdoba, el Rulo González y bueno, la idea mía era ir por seis meses, se formó un grupo que ahí sí vivíamos en cuarentena prácticamente porque a Conquija es una ciudad que está en la montaña arriba, en Catamarca y vivíamos todos en un hotel, que yo fui con mi señora y todos estábamos cada uno con su familia, pero todos juntos, éramos la casa de gran hermano y nos llevaban a entrenar y íbamos y veníamos en una combi y fue un año hermoso, un año bárbaro, en que también perdimos el ascenso por poquito y bueno, había ido por seis meses y me quedé todo el año, tuve la suerte de salir goleador del argentino B ese año porque también teníamos un equipo muy muy bueno, muy muy bueno, que bueno, hacíamos diferencia de local y bueno, y de ahí me voy a a a la serie de Perico. General Pazunio que también como te dije en un principio tenía tuve la suerte de estar cerca de mis hijos que es lo que más amo y estar en Córdoba también ahí tuve de técnico a Rulo González, lo tuve al loco Enrique, un personaje hermoso, el loco Enrique íbamos a entrenar y teníamos que escuchar todas las anécdotas de él, así que también, también un lindo club, un club hermoso, muy buen grupo y de ahí me voy a a Talleres de Perico que me lleva Roque Alfaro que era un técnico que había conocido y que había tenido en Newells, en Inferiores, también un técnico que bueno, como fue como jugador que yo si bien he visto después imágenes porque no recuerdo la época de él pero una persona bárbara y como era como jugador como técnico, un técnico excelente. También perdimos el ascenso por penales y de ahí bueno, ya tenía prácticamente decidido volver a Buenos Aires y sale la posibilidad de Sarmiento de Leones que es un club que me dio la chance de haber jugado antes en Liga Belvicense cuando yo había vuelto de Venezuela y también voy por seis meses y me termino quedando un año y medio que ahí tengo muchos amigos gente extraordinaria es un pueblo León es un pueblo chiquito pero muy lindo para vivir y también el grupo que formamos ahí mira hace poquito se armó un grupo que lo armó el pelado con Ochari que también tiene un recorrido importante en el ascenso bueno está el profe está Dante Dieguito Bogado Matías llamar tenemos un grupo que estamos varios que nos reencontramos gracias al whatsapp y bueno podemos seguir en contacto ¿no? que sí la verdad que recuerdos inolvidables preguntas cortitas y al pie defensor que más te costó por la marca tan pegajosa y mirá en entrenamiento Ruggieri Ruggieri en entrenamiento Ruggieri claro y después así en Perú en Perú en Perú enfrentado a bueno Rodríguez que sigue jugando en Cristal jugó en la selección Olveira un uruguayo que jugaba en Alianza que te mataba patadas no, no he tenido varios que me han castigado que te han castigado ¿el arquero más difícil? y mirá en Venezuela enfrenté a a Henao Henao era había salido colombiano había jugado en Once Cala que había salido campeón de las Libertadores y después fue a Maracaibo a San Cristóbal y lo enfrenté y tuve la suerte de hacerle un gol de casi mitad de cancha en Puerto Ordaz nosotros jugando de local con con Mineros le ganamos dos a cero esa noche y bueno tuve la suerte de hacerle un gol de un rechazo que viene y yo en tres cuartos de cancha la agarro como viene y le pego por arriba y fue un lindo gol pero bueno con él discutimos mucho y bueno casi nos echan a los dos claro justo que aprovecho esa anécdota el gol más lindo de toda tu carrera a ver más lindo más lindo mirá tuve la suerte de hacer no no mil goles pero tuve la suerte de hacer varios goles y tengo muchos goles lindo que recuerdo ese es uno lindo por por cómo se dio la jugada después en la Ferrer hice uno la Goya Urquiza me acuerdo que también como venía la carrera de volea de fuera del área enfrentando al arquero del Aguay que no me acuerdo que jugaba siempre adelantado y después goles importantes en mi carrera el gol a Tigre con Central Córdoba Rosario que nos dio la posibilidad de jugar el ascenso y de salvarnos del descenso y después un recuerdo muy muy grato jugando en Sarmiento de Leones una final de la liga belvillense teniéndolo de técnico al Beto Boggio que fue un jugador de Central jugamos una final de la liga ganamos 3 a 0 y tuve la suerte de hacer los 3 goles de la final así que ese fue un lindo recuerdo después bueno en el Bois tengo lindos lindos goles y lindos recuerdos también pero más que nada por por la importancia del gol quizás no por la belleza porque yo no era de hacer goles extraordinarios de que te pasaste a 5 y la metiste no yo te repito yo era era un jugador rústico que dependía de la asistencia claro claro mirá justo aprovecho que Emanuel Lorquera te dice los 3 de la final a Sarmiento Diego Graviev te saluda la final conmigo claro ah jugó con vos claro claro te hizo hacer varios goles que crack que crack y la patada más dura que recuerdes oh y no patada más dura varias todas 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 pero una presente una jugando en estudiantes de concordia cuando recién empezaba en el fútbol que me fracturaron el peroné esa fue en infantil te estoy hablando 10 años esa fue la que la que más recuerdo porque después gracias a Dios si bien tuve muchísimos golpes ah en la conquija me tuve fractura de 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 paretal de un codazo claro después no que ahí si estuve inconsciente un tiempito que no sabía donde estaba pero pero después bueno he tenido golpes pero gracias a Dios las únicas más complicadas fueron esas dos claro y la última la ciudad más linda del extranjero Lugano de Suiza y Casablanca que fueron dos ciudades donde tuve la posibilidad de vivir Casablanca claro Cristian te agradezco mucho por tu participación en en Lop Deportes muchas gracias por haberte copado con esta idea te sentiste cómodo me sentí muy muy cómodo muy cómodo aparte esto es lo lindo de estas de estas entrevistas que son es una charla de amigos prácticamente una charla de café y no es tan estructurada como ir a un programa así que yo te agradezco muchísimo por la invitación por tenerme presente y bueno aprovecho para saludar a la gente que ha mandado mensajes muchísimas gracias y bueno nada abrazo grande para vos a tu disposición para cuando gustes y un gran saludo para toda la gente bueno la verdad muchas gracias por la nota Cristian te mando un abrazo grande y bueno hasta la próxima será en otra ocasión hasta cualquier momento abrazo grande abrazo grande bueno ahí ya estamos terminando la transmisión les agradezco a todos por haber participado en una nueva entrevista con Cristian Yandet en esta ocasión les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales estamos en instagram en lobdeportes también en facebook y también en el canal de youtube que estamos allí volcando todo todas las notas todas las entrevistas todo el material está disponible en breve ya va a estar disponible la entrevista completa con Cristian Yandet muchas gracias muchas gracias de verdad por todo el aliento y por todo el apoyo y bueno muy buen fin de semana nos vemos vamos